Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy ha salido elegido como presidente de los Estados Unidos Donald Trump y esto podría significar uno de los días más importantes de la historia de la humanidad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y digo esto porque Trump ha prometido construir un muro con México y ha decidido que ningún musulmán entre en Estados Unidos de alguna manera pues haciendo que los musulmanes, tanto los buenos como los malos, pues efectivamente se queden fuera. Esto desde luego haría un sesgo con la gente buena que quisiera entrar en el país norteamericano. Estaríamos hablando de la posibilidad de que se hiciese una especie de nuevo muro de Berlín y de que el mundo quedase repartido en dos facciones, lo que daría pie a una posible tercera guerra mundial, según comentan diferentes analistas políticos e incluso diferentes teóricos de la conspiración. Bueno, aquí tenemos a esta figura, un auténtico populista que controla perfectamente los medios de comunicación y que ha conseguido dominar al partido republicano en base a diferentes acciones que ha ido realizando desde lo más bajo, desde las bases. Hoy voy a hablaros de la presencia de Donald Trump, de una posible presencia de Donald Trump en algo que es posible que os suene a todos. Su presencia en uno de los juegos más polémicos de la historia por su asombrosa capacidad para predecir el futuro. Os hablo de las curiosas cartas Illuminati, un juego de cartas bueno, pues creado en el año 1982 por el estadounidense Steve Jackson, premiado con el premio Origins como el mejor juego de ciencia ficción. Pero como veremos ahora, parecería que de ciencia ficción tendría muy poco, porque Trump podría identificarse en algunas de las cartas, según varios teóricos de la conspiración que están empezando a comentarlo alrededor del mundo. Aquí tenemos, por ejemplo, cuatro cartas de las que se está hablando últimamente, que son las de Red Scare, en donde se habla de situar una acción sobre cualquiera de los grupos conservadores, al igual que ha hecho Donald Trump, sobre las diferentes facciones del partido conservador en los Estados Unidos, presentándose y ganando los debates. Los colores de los Estados Unidos aparecen detrás y aquí podemos ver colores rosas y negros entre la levita y la chaqueta, eso sí, cambiados de color en una expresión similar y un pelo también similar que aparecerían en esta comparación. Tenemos la carta de Teflon Coaching con un líder en primer plano y una serie de triángulos detrás. Tenemos también la de la, bueno, pues la que aparece como líder carismático, capaz de aunar a las masas en torno a su figura, a su persona, por su populismo. Y tendríamos la carta también de Enough is Enough, en donde parece que tienen ambos la misma cara en esta fotografía, en donde Trump aparece cabreado como una mona. Todo subjetivo e interpretable, claro que sí, en todo caso, bueno, pues en este mundo parece que hay personas que directamente son capaces de predecir el futuro de una, de alguna manera. Y bueno, pues aquí, aquí tenemos estas comparaciones que desde luego están dando la vuelta al mundo. Hablamos de personas que tienen grandes déjà vus o déjà vís, como queráis llamarlos, que ven lo que va a pasar en cierto modo, que ven imágenes sueltas, deslizamientos de su mente al respecto de lo que ocurrirá en esta línea temporal. Momentos en donde su cerebro, su cuerpo sidéreo, esa parte racional e irracional de nosotros, conectan con un mundo que, bueno, pues que es este mundo con un futuro cercano que aún no ha ocurrido, pero que sin duda ocurrirá. Y que, bueno, pues ahí son gente que lo tiene tan claro como para plasmarlo, en este caso, en un juego de cartas. En este sentido, es una prueba, o sería una prueba increíble de ello, porque sorprendentemente, Jackson identificó sus cartas como algo relacionado con una especie de agenda secreta, como si todo estuviese predefinido acorde a los intereses de unos señores, señores, aunados a nivel mundial con el término Illuminati, que gobiernan todo lo que podamos imaginar en la sombra, y que realizarían, como bien es sabido, rituales ancestrales y tremendos en torno a Baphomet, reuniéndose todos ellos bajo, bueno, pues lo que sería el Bohemian Grove, y bajo la figura de un inmenso búho como parte de la imagen de su credo. Trump estaría en esa agenda si entendemos esto como parte de ese futuro ya predefinido. Y, desde luego, Jackson, el dibujante de estas cartitas, lo habría visto claro con otras cosas, como si no explicar los dibujos de las Torres Gemelas de Nueva York en este atentado del 11-S, con una inmensa explosión en las plantas más altas, o el ataque del Pentágono, también ocurrido en el 11-S, en donde sale fuego en una de sus alas, sorprendentemente en una de sus alas, que por cierto estaba pues desierta de gente, una auténtica curiosidad, en aquellos momentos estaba siendo remodelada y no había personal militar, curiosamente, y como si no que podamos estudiar la presencia de alguien muy similar a Julian Assange, en donde se lee Stay Dead, que puede identificarse como y estate callado con respecto a las filtraciones de Wikileaks, callado informativamente, claro. Muy interesante, como muy interesante es esta carta en donde se ve una especie de extraterrestre, el típico extraterrestre que vemos tantas veces, que parece que pide dinero a nivel figurativo a todas las monedas, a todas las economías. Parecería una tontería, pero no lo es en base a las declaraciones de Catherine Austin Fitch, una de las más importantes economistas de los Estados Unidos, vinculada a Wall Street y a la Casa Blanca, que dijo recientemente que la deuda mundial está en manos de entidades no humanas, algo similar a lo que podría interpretarse en esta más que curiosa carta. Aparece Hillary Clinton, que acaba de perder las elecciones con Donald Trump, y el posible y futuro Blue Beam y sus proyecciones en los cielos, además de la torre con el reloj de Japón, identificada con el accidente nuclear debido al tsunami que asoló sus costas en la carta de desastres combinados. Hace poco también cayeron los servidores de medio Estados Unidos, derivando varias redes sociales, entre ellas Twitter, y esto aparece en la carta Computer Virus, y bueno, pues aparece también de al menos la destrucción de un disco duro con información privilegiada, algo que también suele ocurrir en algunos países, y no voy a decir cuál de ellos es. En la carta escándal, también observamos a una persona acostándose con una chavala, con una amante, igual que le ha ocurrido al presidente electo, que viene acompañado de numerosos escándalos y de numerosas acusaciones en este sentido durante su campaña electoral, y desde luego, bueno, pues es que parecería sin duda que de alguna manera Jackson, el dibujante, habría visto algunas escenas del futuro en el año 1982 y en sucesivas ediciones, y las hubiese plasmado en sus cartas, incluyendo a Donald Trump, al igual que habría ocurrido en un episodio de los Simpsons del año 2000. Esto, bueno, pues es bastante conocido. Trump también habría hecho, pues, algún guiño a la élite formada por esos grupos de poder al realizar alguno de los simbolismos, como por ejemplo el 6, poniendo la mano como el número 6, que, bueno, pues tendría relación con ese mencionado Baphomet, del que hablábamos al principio, y que tiene que ver con con esos grupos de poder de los Estados Unidos, y bueno, pues es muy interesante porque también aparecería una carta que tendría relación con el eslogan Make America Great Again, que era el eslogan de Ronald Reagan, y que, bueno, pues se tiene que ver con la carta de apropiarse de ideas ajenas, que lo vemos perfectamente en este juego de las cartas Illuminati. También aparece una posible mención al muro que Donald Trump quiere construir con respecto al sur de los Estados Unidos, y esto aparecería en esta carta que vemos aquí, Up Against the Wall, y bueno, pues también aparece una carta de recorte de impuestos, que es lo que estaría dispuesto a hacer Donald Trump, ya que controlaría tanto el Senado como el Congreso de los Estados Unidos. Como mínimo curioso, estamos viendo, según algunos teóricos de la conspiración, esto sería una gran prueba de que el señor Jackson, además de sentir el futuro y verlo, habría dibujado el ascenso de Donald Trump de una manera sutil. Y lo más interesante es que habría puesto a esta figura política desde varias perspectivas, dándole una importancia que las demás figuras no tendrían. Y esto es muy interesante porque se habla de la posible llegada de la Tercera Guerra Mundial, que además aparecería como una carta dentro de este juego de cartas Illuminati. Veremos si su figura es igual de importante que lo que aparece en estas cartas Illuminati, que podrían ser igual de proféticas que las que hemos visto anteriormente. Bueno, pues nada más, vamos a dejar este programa aquí, que espero que os haya gustado muchísimo, que por supuesto es subjetivo, pero que me parece de lo más interesante a vida cuenta de que no ha fallado en muchas ocasiones. Y bueno, pues aquí dejamos el vídeo programa, espero que os haya gustado muchísimo y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.